Entonces, pues no quiero quitarles más tiempo de verdad a mis invitados y primeramente yo voy a empezar con una pareja que yo amo muchísimo, de hecho Dulce es una de las conductoras de esta videoconferencia internacional VIP y hoy en lugar de que ella sea la entrevistadora, pues hoy va a ser la que yo la voy a entrevistar. ¿Por qué? Porque ellos, su esposo Alex Lozoya y Dulce tienen uno, tienen de los rangos más altos en la compañía y hoy en la convención pasada que tuvimos en Immunofest en la Ciudad de México, fueron reconocidos como nuevos miembros del club de millonarios en dólares. Ok, entonces se dice fácil, pero realmente yo quiero que agarres tu calculadora y digas cuánto tiempo te tardarías en ganar ese millón de dólares y sobre todo qué harías con ese millón de dólares, cómo pudiera cambiar tu vida y cómo pudiera cambiar la vida de tus seres queridos, cómo pudieras ayudar a muchísimas personas. Así que yo quiero que me ayuden, por favor, a darle un fuerte, fuerte aplauso virtual a esta pareja maravillosa, que por cierto, ellos les van a contar ahorita, pero ya están en México y son, este, ya estamos viviendo aquí, ya vinieron a vivir aquí a, a, al estado de, de Chihuahua. Estamos solamente a tres horas de distancia, entonces, pues la verdad es que estamos muy, muy bendecidos de, de tenerlos ahora en esta, en estas tierras. Así es que adelante, mi querida Dulce, mi querido Alex, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Fabiola. Muchísimas, muchísimas felicidades a toda la familia Inmunoteca que está conectada en este día o en esta tarde, dependiendo de donde nos estés viendo. La verdad que estamos muy, muy emocionados y muy agradecidos porque esto no se logró solo. Esto fue gracias a la fuerza de un equipo maravilloso. Hemos sido muy bendecidos, hemos sido muy bendecidos, la verdad, no encuentro otra palabra que tenga más alcance y definición que bendición. Hemos sido muy bendecidos de contar con un equipo extraordinario, personas que, que realmente han creído más que en el proyecto, han aprendido a creer en ellos mismos. Han aprendido a ir hacia el centro y decir, y vibrar con cada presentación y decir, es posible. Y también han vencido algo que muchas veces es el freno de mano que, que más nos dimita, que es el miedo, el temor al que dirán, es que mira, se ríen de mí, es que mi familia ya no encajo en las fiestas porque me dicen que siempre estoy trabajando. A veces tenemos que dejar ir ciertas cosas que nos apasionan para ir por aquello que realmente vale la pena y nos va a ayudar a trascender. Y el hacer redes de mercadeo de manera profesional no se trata de ciertas cualidades nada más. Se trata de tener la visión, se trata de tener la creencia, se trata de poner ese esfuerzo y ese trabajo que te va a permitir a ti lograr esas metas. Yo recuerdo que cuando recién empezamos, pues nosotros iniciamos en una traila. Allí fue donde Margarita fue y nos visitó. Y ya lo que teníamos muy claro es de que nosotros no teníamos tiempo. Lo que ganábamos apenas si nos alcanzaba para sobrevivir, ni siquiera para vivir, porque teníamos que pagar primero la renta, los empleados y teníamos que hacer muchas cosas previas antes de poder pagarnos a nosotros mismos. Entonces ya venía nuestra cuarta hija. Yo tenía siete meses de embarazo. Ya lo que yo añoraba en mi corazón era poder tener una casa pagada, libre de deudas, que tuviera patio para que mis hijos pudieran jugar. Y otra cosa que me gustaba mucho, por lo menos lo deseaba, era poder tener la oportunidad de que mis hijos fueran a la escuela, que ellos realmente pudieran ir y no solo la que yo pudiera pagar. O si alguien me hacía el favor de hacerles una beca o becarlos. Entonces para mí eso era muy importante, que ellos tuvieran oportunidades reales, que pudieran expandirse a otras partes. Otra cosa muy interesante, que cuando uno empieza este tipo de proyectos, la mayoría de las personas dice, oye, pero ponte a trabajar en algo más serio. Eso es como para que la gente que no, como que no estudió, no, eso de las ventas no es para todos. Y yo te quiero lanzar una pregunta y que la contestes desde el fondo de tu corazón. Todo, absolutamente todo lo que se mueve en este planeta, hablando de economía, tiene que ver con ventas. ¿Sí o no? Inclusive hasta el noviazgo, ¿eh? Nos tenemos que vender primero para que nos compren. Podemos sacar un novio. Pues lo mismo pasa en el negocio. Entonces tenemos que aprender a vencer esos obstáculos que están en nuestra mente para que podamos alcanzar más rápido. Pero me gustaría cederle el tiempo a mi esposo Alex y no sin antes decirte que se vale soñar y se vale soñar en grande. Todo lo que anhele tu corazón es posible a medida que aprendas a creer en ti. Y otra cosa muy interesante para nosotros es el poder de la fe. Ponle fe a todo lo que hagas, pero ponle una acción masiva a esa fe para que puedas materializar todo aquello que deseas. Y te quiero compartir algo muy personal. El haber podido asistir a la Convención de México, a nuestra primera convención en nuestro país, me hizo vibrar hasta los huesos. Me hizo entender la importancia de los eventos. Así que si nos escuchas de cualquier parte del mundo y si tienes conocidos en Estados Unidos, por favor no te pierdas el inmunofés que va a ser en abrir, porque va a ser esa puerta maravillosa para que puedas materializar todo aquello que deseas. Muchísimas gracias hermosa y no te vayas, ahí quédate con mi Alex, porque ustedes son una pareja de verdad dinamita. Yo los conozco buenos de que estaban en, yo creo que ya estaban en Utah, yo creo, no sé dónde, cuando ya eran platinos ustedes, de verdad. Y yo apenas haciendo ahí mis pininos. Pero la verdad que a mí me impresionó su historia y me quedó Alex, de verdad yo quiero que les platiques a la gente. ¿Por qué se movieron a Estados Unidos? ¿Qué pasó antes de hacer Inmunotech? Y luego cómo cambió su vida y hoy el regresar a tu país? Porque la verdad que cuántas personas conocemos que migran, o sea, a cualquier país, pero en este caso en Estados Unidos, buscando el sueño americano y de verdad dice mi esposo, mi esposo no, dice mi hermano. Ha sido, viene por un sueño americano y ha sido mi pesadilla americana. Yo sé que no todo el mundo es así, que mucha gente ha tenido éxito, pero cómo ustedes fueron a encontrar el sueño americano en Inmunotech. Así es que bienvenido y muchísimas gracias. Gracias. Y por ahí han de tener su, 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 ¿cómo se llama? Su topeo. Sí, sí, por supuesto. Pues mira, este, nos fuimos a Estados Unidos, yo me fui solo primero, mi esposa se quedó en Mochis, en los Mochis de Sinaloa. Llegamos como todo el mundo por un sueño y yo empecé a trabajar, me acuerdo, mi primer trabajo haciendo cocinas de granito, pulía el granito, esas piedras, este, que hay que tallarlas muy bien con máquinas, un polvaderón, súper pesadas. Ahí estaba yo haciendo algo, pues, que nunca había hecho. Pero en Estados Unidos, no importa lo que tú hayas estudiado, pues, tú tienes que hacerle de todo. Me tocó ser dishwasher, o sea, lavar platos en un restaurante, me tocó en cierta manera cocinar también en un restaurante, vender carros, yo los compraba, los revendía. Hicimos muchas cosas, muchas cosas, muchos negocios. Afortunadamente mi abuelo con el que crecí me enseñó que el ingreso era mejor que el salario. Él vendía también de todo, ¿verdad? Vendía fruta, tenía barrotes y yo aprendí esa parte de hacer y buscar, ¿no? Sin embargo, también fui empleado, trabajé para Doratree, una compañía muy grande en Estados Unidos. Tuvimos nuestro negocio de teléfonos, pero a la par íbamos buscando el residual. Y tuvimos muchas empresas, iniciamos en muchas empresas de mercado en red, que teníamos ese sueño, esa esperanza, esa convicción, pero no logramos tener el residual. Tal vez no era nuestro momento, por supuesto no era el mismo producto, por supuesto no era el mismo plan de compensación, pero fue en cierta manera una carrera para nosotros, una preparación para poder llegar con Inmunotech ya en cierta manera un poquito más preparados y tener éxito. En el momento que nosotros iniciamos Inmunotech, teníamos un pequeño negocio de computadores, teléfonos, por ahí fue la primera lámina que ustedes pusieron. Ahí me encontraba yo en una situación difícil porque mi esposa tenía siete meses de embarazo, tres niños pequeños en la casa más chiquitos que cuidar. Yo me ausentaba básicamente todo el día, abríamos a las nueve, cerramos a las nueve de la noche y estaba todo el día ahí vigilante de mi pequeño negocio. No teníamos realmente ahorros, manejábamos el mismo auto. Ahí en ese momento llegó Margarita García, les dijo, les traigo un proyecto, el proyecto de su vida, les va a cambiar la vida. Traía tanta emoción la mujer que no la entendíamos mucho, pero la emoción fue poderosa, la verdad. Yo le dije, muéstrame, analítico, muéstrame la presentación de PowerPoint. Me dijo, no traigo presentación de PowerPoint, no traigo, pero mira, me pagaron 45 mil pesos en el primer mes y yo un poco así como confundido. No trae presentación, pero realmente nos convenció esa seguridad que ella traía. Obviamente lo pensamos mucho porque era un momento difícil, no era el mejor momento, mi esposa de siete meses. Yo sinceramente lo que anhelaba, amigos, era estar más con mi familia, estar más con ella. Yo decía, hacer otro, o sea, ponerme a hacer otra cosa de tanto que tengo que hacer, de estar con mi negocio. ¿Cómo voy a hacerlo si lo que quería era estar tiempo con ella? Pero después de analizarlo, orar y pensar, dijimos, esta es la oportunidad, esto es lo que el Señor nos ha enviado, esta es la respuesta. No hay que dudar y empezamos, amigos, nos dimos tiempo, a pesar de que no lo teníamos, nos organizamos bien y se fueron dando esas maravillas. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de que mi esposa es diamante ejecutiva y un servidor platino principal. La verdad, nos sentimos bendecidos. Por eso, el momento nunca va a ser, tú lo vas a propiciar si tú tienes fe de que esta es tu oportunidad. Y algo muy interesante es que tienes que buscar ese equipo ganador, personas mejores que tú, personas con sueños, con metas. Y lo que nosotros nos dio estabilidad fue que nos firmamos un 28 de julio para que de pronto los que dicen que, ay no, me firmo hasta el otro mes. Nos firmamos un 28 de julio y en agosto se terminaba la calificación del viaje. Nos ganamos nuestras primeras vacaciones en un mes, dos días. A Hawái y, perdón, a Haití. Jamaica y Haití. Un crucero padrísimo. Y algo interesante también es de que llegamos ese mes, calificamos al rango de oro, pero no llegamos solos. Llegamos con cinco oros de la organización. Al siguiente mes, al ser la confirmación de esos cinco oros, nosotros nos fuimos al diamante, con ingresos arriba de cinco cifras en nuestro país. Y en nuestro segundo mes, nuestro ingreso con Immunotech ya superaba por muchísimo lo que tenía siete años dándonos el negocio tradicional, trabajándolo dos horas al día, seis días de la semana. Y otra cosa muy importante, muchas personas dicen, no, nada más ganan los que llegan primero, nada más gana el de arriba. O sea, tuvimos una líder espectacular, tenemos una líder espectacular, Mónica Hoffman. Ella incluso llega muchísimo más rápido al diamante ejecutivo que nosotros. A mí me encantó y me llenó de emoción, porque eso significa que en este negocio es cero paradigmas. Gana el que más trabaja y punto. ¿Quieres ganar más? Trabaja más. Es sencilla la fórmula. Las matemáticas nunca se equivocan. Ahora que fuimos premiados al Club de Millón, también subimos con Mónica Hoffman. Entonces, fue algo extraordinario. Yo me emocioné hasta que se me erizó la piel de gratitud de ver que la transparencia de Inmunotech en el plan de compensación es mágico, es único, es maravilloso. Vale la pena que tú puedas experimentar hacer este proyecto de una manera profesional y hacerlo con el deseo sincero de ir a romper con todos los paradigmas e ir a lograr todos tus sueños. ¡Qué maravilla! De verdad que, o sea, ustedes han dicho cosas tan ciertas. El hecho de que digas, yo no tenía dinero, yo no tenía tiempo, yo lo que quería, estabas haciendo lo que conocías y cuántas veces seguimos aferrados, ¿verdad? A seguir haciendo lo que conocemos porque nos da temor a hacer algo diferente. Y ustedes, bueno, que ya habían hecho varias redes anteriores, pues también dices tú, no, una más, ¿no? Y cuando lo analizas y ves lo que está sucediendo aquí y empiezan a tener esos resultados, ¿qué pasó en su vida? Cuando empiezan a tener esos resultados, ¿cuánto tiempo se tardaron en cerrar esa tienda? Carlos y yo nos pasó lo mismo y nosotros a los 11 meses cerramos las cuatro mueblerías. Y desde entonces, bueno, ya tenemos 10 años dedicados al 100% Inmunotech. Y, bueno, ¿cómo cambió su vida? Cuéntenos. Pues mira, fue algo impresionante porque viene el oro rápido, yo gané 3 mil dólares, el segundo mes llego al diamante y entonces empezamos a mi esposa a hacer la plata, recalificamos el diamante, pero en el mes número 7, yo recalificando, mi esposa llega a oro, rebasamos los 7 mil dólares y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Pero fíjate, algo curioso, mi esposa que es más numérica y dice, oye, cerremos el negocio y ¿crees que yo todavía tenía miedo? ¿Crees que yo todavía le decía, no, pero cómo, cómo lo voy a cerrar si tenemos 7 años? ¿Qué tal si se calle esto? Y yo no quería, pero decía, pero mira, mira, decía, ya le estamos poniendo dinero ahora de Inmunotech al negocio, porque el momento que tú no estás, pues no se vende, entonces vamos a tener que pagar las tres empleadas, la renta y todo lo demás. Yo creo, amigos, que el éxito va a llegar, como dijo mi esposa, cuando tú llegues al punto de rompimiento de paradigma, porque a veces somos bien cuadrados, nos da miedo todo. Nosotros nos aventamos, el séptimo mes traspasamos el negocio, jamás hemos vuelto atrás, ni tenemos la intención de volver a poner otro negocio tradicional, ya aprendimos la lección. Entonces te invitamos a hacer ese rompimiento. Tú a lo mejor te hace falta tomar la decisión y quemar tus naves, porque quemamos las naves y nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Después del año rebasamos en comisiones más de 10 mil dólares y todo se fue adelante. Así es que es cuestión de aventarte. Mira, para el que está decidido, todo se le acomoda, la gente llega, no sé, todo se acomoda en tu camino. Si tienes fe, te avientas y lo haces. Así es que es el consejo que les damos. Rómpete esa idea, ese miedo de que no, qué tal si no, con todo, hay que darle con todo, si no, no va a funcionar. Otra cosa que nos ayudó mucho es hacer nuestro tablero de visión. Nosotros lo hicimos en mayo, o sea, mayo del 2014 fue el primer tablero de visión y para, de pronto, los que no conocen qué es eso, siéntate con tu familia, sobre todo con tus hijos y pregúntales, ¿qué sueñan? ¿Qué les gustaría lograr? Nuestros hijos jamás los habíamos podido sacar de vacaciones, nunca, porque no teníamos tiempo y menos dinero, pero realmente queríamos hacer un cambio. Entonces, en esa noche de hogar hicimos nuestro tablero de visión y nuestros hijos lo primero que pusieron fue que querían conocer Disney. ¿Qué crees que pasó? Tal cual fueron colocadas esas imágenes, cada una de ellas se fue cumpliendo de una manera mágica y perfecta. Y Monoteclans hizo una promoción de la convención a Anaheim, a una cuadra, con el hotel todo pagado, a una cuadra de Disneylandia. y eso era para diciembre del 2014. Se lo ganó Alex, me lo gané yo y fue la primera vez que pudimos llevar a nuestros hijos de vacaciones y fue una vacaciones espectaculares, inclusive vamos con la bebé. Yo te pregunto, si ahorita te digo, pon tu meta que vas a ganar 10 mil dólares, aunque ganes mil, dos mil, diez mil dólares, apúntalo, ¿realmente lo crees? Porque así sucedió cuando mi esposa puso 10 mil dólares, yo ganaba dos mil, dos mil quinientos, diez mil dólares, era un disparate en aquel momento, pero era esa convicción, esa fe y trabajando, como dice el libro de la Biblia de Santiago, o sea, la fe con obras, ¿verdad? Entonces, trabajamos, trabajamos y ¿qué crees? Se dio, pasadito el año, ya andábamos ganando esa cantidad que pusimos en ese tablero de visión, obviamente no fue gratis, no nos sentamos en el sillón, yo me acuerdo que me quedaba ronco de tanta presentación que hacía, hacía presentaciones a las siete, seis de la mañana cuando la gente me decía es que entro a las ocho, a las siete campeón, cuando me decían salgo a las doce de la noche, a las doce y media ahí en el McDonald's, o sea, teníamos un porqué grande, le pusimos acción, llegaba a tu casa ya a las una de la mañana de presentar, de hacer reuniones, di más de cuarenta y cinco presentaciones el primer mes, amigos, entonces, eso fue la, es la clave de ponerle acción. Totalmente, Alex, ¿sabes qué? O sea, yo me pongo a analizar, o sea, la verdad es que estamos dispuestos a trabajar, yo no creo que a alguien le tenga miedo al trabajo, o sea, la verdad es que yo creo que a nadie le tenemos miedo al trabajo, y más personas, este, como ustedes, que dejaron su país, que dejaron su familia, dejaron sus tierras por un sueño americano, pues obviamente son personas aguerridas, son personas con sueños grandes que, pues que realmente debemos de tomar las oportunidades, si ustedes hicieron lo mejor de la vida, y bueno, cuánta gente está en ese hilito, así lo veo yo, ¿no? En el que, bueno, tienes años y años, y tengo familiares así, por eso se los digo, en que estás en ese hilito que a lo mejor te pueden regresar a tu país, o sea, y sabes qué, no tienes nada, y te van a regresar con una mano en frente y otra atrás, y este, y a lo mejor lo que estás construyendo allá de la noche a la mañana te vas, pero ustedes, y ya para terminar quiero que nos quedemos con esto, que nos expliques, ustedes tomaron la decisión de regresarse a su país, pero regresando como un platino y un diamante ejecutivo y ahora el miembro del Club de Millonarios, ¿cómo puedes vivir? Porque toda tu, tu mayor red está en Estados Unidos, entonces tú sigues generando, ganando en dólares, aunque vivas en México, cuéntanos de esa parte, por favor. No, pues es algo emocionante, imagínate, como dices tú, irte por el sueño americano, buscarlo en tantas opciones, llegamos a tener ese residual, en cualquier momento nos regresamos a México, nuestros familiares dicen, o la gente de acá de México, ¿cómo se fueron a venir? Y nosotros queriéndonos ir para allá, digo, no hombre, ya Estados Unidos para mí, ya, ya me estorbaba, otra cosa era que cuando tú vives en Estados Unidos y no puedes salir de ese país, pues estás esclavizado, ¿verdad? O sea, una cárcel de oro, como dice la canción, ya viniendonos a México, no, pues vámonos a España, de hecho llegamos y nos fuimos a España, porque de aquí ya podemos ir a todos lados, amigos, entonces, en realidad es una gran bendición tener un ingreso de monotec, y eso es lo que tú tienes que ver, que en cualquier país que tú vayas, si lo haces profesionalmente, si te pagan profesionalmente, vas a vivir muy bien, o sea, nos rinde, por cierto, nos rinde muchísimo más de dinero aquí que allá, porque ya gastábamos mucho en dólares, aquí hemos podido comprar nuestra casa, construir nuestra casa y hacer muchas cosas, entonces, la verdad es una bendición, estamos contentísimos de estar en nuestro país, aquí en México, vivimos en Chihuahua, y la verdad es que lo mejor para mis amigos que están en Estados Unidos, hagan inmunotec, porque eso los va a retirar dos, tres años, llegan a platino, cuatro, y van a poder regresar a su país, pero no pobres, no pidiendo, o no vendiendo lo que tienen, y ay, voy a vender todo, y con lo que tenga, pongo un puesto de hot dogs allá, no, vas a llegar con cheques grandes, de miles, de dólares. Algo muy interesante es que podamos entender lo que es esta industria, las redes de mercadeo nos abre la oportunidad de generar ingresos, en el caso de Inmunotec, en 14 países, y con amenazas seguir creciendo, porque con Mauricio no me ensayen a la cabeza, esto va a estar a nivel mundial muy pronto, ahorita estamos en 14 países, yo te quiero hacer una pregunta, ¿de cuántas maneras tú recibes un ingreso? ¿de cuántas monedas es tu ingreso actual? Porque con Inmunotec puedes generar de 14 monedas diferentes, entonces eso es muy importante, la otra cosa es entender el poder del apalancamiento a través del ingreso residual, no significa hacer circo, maroma y teatro, se trata simple y sencillamente de educar a un equipo a que a través del autoconsumo, de lo que ellos necesitan, y sobre todo que les salga gratis, porque esa es la meta más importante, que puedan consumir y puedan disfrutar de los beneficios del inmunocal completamente gratis, porque el plan lo da para eso y para mucho más. Y ya con un ingreso residual, tú puedes apalancarte y poder generar ingresos donde quiera que tú estés, puedes estar en la playa y tú cuenta de banco, que chin, que chin, que chin, que chin, porque a lo mejor tú estás en la playa, pero tienes más de mil personas que están presentando, que están trabajando, porque son diferentes horarios, también cuando tienes equipo en Europa, haces dinero mientras duermes. Entonces, es una bendición maravillosa entender el poder del ingreso residual. Muchachos, pues, gracias, gracias por estar aquí, pudiéramos llevarnos la hora entera con ustedes, de verdad, y sé que tienen tanto, tanto que compartir, tanto que inspirar, pero su certeza, su amor, yo sé que la gente se lo va a llevar en su corazón y sobre todo que se den cuenta que tenemos la mejor oportunidad del mundo y está frente a nosotros, ya sea que sean parte ya de Inmunotech o que apenas sea tu primera vez de este encuentro. Muchísimas gracias, mi querido Alex, mi querida Dulce, espero verlos por aquí otra vez, aquí en Chihuahua. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por invitarnos. Un besito. Que estén muy bien.